Espero que el taparrabos a esta miniatura le tape otra cosa. Hola, ¿qué tal? Soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo pinté la tela de Ileana, una miniatura de mi propia marca que pertenece al universo de Shadows of Kadathra. Esta y otras muchas más podéis encontrarla en mi página web www.josedavinci.com. Además podéis encontrar todos los materiales que he utilizado para pintarla. Dentro vídeo. Comenzamos con esta tonalidad verdosa y desaturada para la capa base del tabardo. Este color lo estamos utilizando también en el resto de la miniatura, por lo tanto potenciará la sensación de armonía de todos los colores. También utilizo este color como capa base porque quiero un tabardo de un verde clarito muy desaturado. Este hará genial de sombra. Lo aplicamos en dilución de capa base y vamos cubriendo toda la superficie. Una vez que seque la primera capa, aplicaremos otra segunda para que la superficie quede totalmente homogénea. El proceso completo del pintado de esta miniatura se encuentra en mi canal de Patreon. Os dejo el enlace a este canal en la descripción del vídeo. Ya tenemos lista la capa base. Voy añadiendo un poco de Greenish White al color del paso anterior para aclararlo. Lo vuelvo a aplicar en dilución de capa base y en esta ocasión voy a cubrir todo el tapa rabo excepto las zonas que miren hacia el suelo, que estas serán las zonas de sombra. También voy a dejar sin cubrir del todo las zonas de la tela que se alejan más de la zona del foco de luz principal. El truco de este paso es cubrir de forma homogénea todas las zonas de luz y donde acaban las zonas de luz y comienzan las zonas de sombra lo hago a modo de raya para generar textura dentro de la zona de sombra y que esta se vea trabajada. Si la dejamos totalmente lisa, dará la sensación de que no está pintada o que no está acabada esa zona. Por supuesto, no debemos de olvidar de ir perfilando todas las aristas, si no lo hacemos perderemos muchísima definición. Recordad que lo que marca la definición de nuestras miniaturas son los perfilados tanto en luz como en sombra. La parte trasera de la tela la trabajo prácticamente igual que la parte delantera, la única diferencia es que las luces las hago más pequeñitas. De esta forma voy a tener una zona de sombra más amplia, por lo tanto tendré menos espacio para iluminar y al final del proceso esta zona se verá más oscura. Ya tenemos lista la primera iluminación de la tela y también tenemos creada la textura en la zona de tonos medios y en la zona de sombra. Ahora vamos a utilizar este tono azulado oscuro desaturado para marcar los planos de sombra de la tela. Lo aplicamos a aerógrafo y diluido con un 90% de agua. Vamos dando suaves pasadas apuntando desde abajo a toda la zona inferior de la tela. Esto va a hacer que la parte de la tela que está más alejada de la miniatura sea más oscura y la tela que se encuentra más cerca de la piel de la miniatura sea más luminosa, potenciando así el foco de luz. Diluimos el mismo color que estábamos utilizando a veladura del tipo 3 y vamos a potenciar todavía más las zonas de sombra máxima. Estas zonas eran difíciles de trabajar con el aerógrafo y podíamos manchar el resto de la miniatura. Por lo tanto, lo vamos a hacer a pincel que podemos ser más precisos. Si os fijáis, básicamente las zonas que estoy potenciando son sobre todo aquellas que están orientadas hacia el suelo. Ya tenemos también lista la zona de sombra. Ahora vamos a crear un tono igual de claro que con el que hicimos las primeras luces, pero con un toque más azulado. Para ello utilizamos los mismos colores que hemos utilizado para la luz y le añadimos un pelín del azul que hemos utilizado para la sombra. Con este tono vamos a recuperar todos los perfilados que hemos perdido en la zona de sombra. Al ir trabajándola con el aerógrafo hemos perdido mucha definición puesto que hemos oscurecido los perfilados. La idea de hacer estos nuevos perfilados con una tonalidad distinta es para que se diferencien bien cuáles son las zonas más luminosas y las zonas menos luminosas. De esta forma tendremos un tono más azulado en las zonas que se alejen del foco de luz principal y un tono más verdoso o amarillento en las zonas que se encuentren en el plano de luz principal. Por supuesto, continuamos trabajando la textura dentro de la zona de sombra para que ésta se vea trabajada. Es importante que esta textura sea muy finita. Si hacemos las líneas muy gruesas no se entenderán como textura y parecerán manchas. Aunque la zona que estemos trabajando sea una zona de sombra es muy importante que sepáis que estas zonas también tienen sus propias luces y sombras. No podemos dejarlas totalmente planas. La diferencia con el plano de luz es que en el plano de sombra las luces van a tener menos potencia y además van a tener una tonalidad distinta. En este caso van a ser más desaturadas y azuladas en las zonas de sombra y las luces del plano de luz principal van a tener mayor fuerza y un tono más verdoso o amarillento. Ahora ya se ve bien trabajada la zona de sombra. Le añadimos un pelín más del tono blanquecino al último color de la luz del plano de luz principal y continuamos trabajando las luces de este sitio. Vamos a hacer exactamente lo mismo que en los otros pasos. La diferencia es que vamos a hacer las luces un pelín más pequeñitas y tenemos que dejar un poquito del paso anterior en la zona que pega a la zona de sombra. De esta forma iremos reduciendo cada vez más el tamaño de las luces. Si os dais cuenta también estoy invadiendo con el perfilado parte de la zona de sombra. Esto lo hago para que ambas partes compartan color y se vean más integradas. Pero tan solo lo hago en los perfilados máximos sin cargar demasiado de este color esa zona de sombra. Y en la zona del plano de luz principal sigo pintando las luces para potenciar su luminosidad. Vuelvo a añadir más Greenish White al color de la luz anterior para hacerla todavía más clara e ir acercándonos a los brillos máximos de la tela. Y también le añado un pelín de láser hielo para darle ese toque amarillento que tienen el resto de luces de la miniatura. Esto hará que toda la miniatura comparta ese color en las zonas de las luces y se vea en mayor armonía. Lo aplicamos en dilución de capa base y nos vamos a centrar tan solo en las luces máximas de la tela. También iremos haciendo perfilados pero nos centramos ya sobre todo en aquellos que queramos que sean los más luminosos. Ahora con este color vamos a darle un toque amoratado a la zona de tonos medios que pegue a la sombra. Como ya sabéis el resto de la miniatura tiene toques amoratados en zona de tonos medios y de sombra. Hacer esto en la tela le va a seguir dando armonía y la va a integrar con el resto de elementos de la miniatura. Ahora vamos a utilizar Tenebrous Grey para pintar todas aquellas zonas que no sean tela y hemos manchado con el color de esta. Esto le va a dar mucha definición a la miniatura y vamos a ver realmente en qué punto se encuentra la tela. Este es el resultado final. Si os ha gustado podéis decírmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima.